Gracias, gracias. Es un sueño haber ganado como el mejor rockero de todo el universo. Qué feo que yo gané, ¿no es la idea? Eso fue muy... ¡Ashtuditu! Ayúdame, eres mi única esperanza. ¡Chuburger! ¡Echa a andar el Whistlecone milenario! ¿Cómo que te comiste las llaves? ¡Ash! Deja de hacer sonidos de láser, me despertaste. Pero te estaba protegiendo de Clayzod. Ya te dije, Clayzod solo existe cuando duermo. No es real. ¿Pero cuándo estará lista la casa? Tengo problemas para dormir en el garage. Bueno, de no haber quemado la casa, no dormiríamos en el garage. O hacer café en la lavadora. Lavaba mis calcetines. La, 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 la. Café. Sí. Esta es la peor forma de despertar. No, hay una peor forma. La, 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 la. Hola chicos, vi que el ánimo de su productor venía hacia acá Espero que no tengamos problemas Un momento, no robaron nada la última vez que fuimos al estudio, ¿cierto? No Y, en el momento que entra y los despida, ¿le podrías dar mi disco demo? Se llama Easy Fuentes, ¿Quién Diablo Soy? ¡Qué mal! ¡Olvidé quién diablo soy! Ah, eso a mí me pasa siempre, y solo hago esto ¡Ash! Soy Ash Hola chicos Hola señor Craig, ¿qué lo trae por aquí? Una limo enorme Y vine porque mi banda favorita no puede vivir en un basurero como este Tengo una gran mansión, ¿por qué no se quedan ahí mientras reparan su casa? ¿En serio? ¿Lo haría por nosotros? ¡Claro! Vengan a mis toboganes, mis videojuegos, a mi pastelero... ¡Ya empaque! Es una generosa oferta, señor Craig, es solo que déjenos discutirlo No podemos ir a su casa, su hijo Chucky quiere arruinarnos la vida Es un gran punto, pero ahora te diré el mío ¡Pastelero! ¿Y si puedo interyectar un punto personal? ¡Videojuegos! ¿Y si puedo decir palabras grandes seguidas de lo que yo quiero hacer? ¡Pastelero toboganes, ya! Pero Chucky quiere arruinar nuestro lanzamiento Si vamos a su casa, sé que hallará la manera de arruinar las cosas entre su papá y nosotros Chico, ve nuestra vida Dormimos encimados Hacemos café en la lavadora ¿En serio quieres despertar diario frente al trasero de Burger? Señor Craig, claro que aceptamos Genial, lleguen cuando quieran esta tarde ¡Sí! ¡Encontré quien diablo soy! ¡Ya era hora!